Bueno, atención, como te lo contábamos antes de irnos a la pausa, pagó 30 mil pesos para que le devuelvan a su perro. Esto sucedió en la paternalia. Allí está nuestro compañero Jerónimo Mura. Jero, buenas tardes. Hola, Elio, ¿cómo estás? Recién ayer apareció China, esta perra que era intensamente buscada por su dueña, también por sus amigos, hace un mes que había desaparecido aquí en el barrio, y la verdad que fue una búsqueda que movió cielo y tierra para encontrar a esta pequeña perrita, porque primero la búsqueda empezó en el barrio, su dueña se encargó de empapelar las calles, de repartir volantes, de buscar abajo de los autos, de buscar en cualquier lugar, porque ahora la van a ver a la perrita lo chiquita que es. Pero llegó a ir hasta la provincia de Buenos Aires, a José C. Paz, a Merlo. Bueno, finalmente una mujer se comunicó con Jessica, su dueña, para decirle que había encontrado a China, su perrita. Jessica, contanos por favor, ¿cómo fue esto? ¿Cómo la perdiste o cómo desapareció tu perra? Y bueno, ¿cómo fue que se comunicaron contigo para poder acercártela? Hola, fue muy desesperante el día que ella desapareció, en el momento que mi novio me confirmó que se escapó. Me volví corriendo de donde estaba, agarré una bicicleta, me fui a buscarla, empecé a buscarla por todos lados. En el momento que me dijeron que ella desapareció, yo dije que está muerta, porque es tan chiquita, nunca anduvo sola en la calle. Pero después de un tiempo de buscarla, de unos días de buscarla y no ver que nadie supo nada ni nada, me di cuenta que estaba viva, que alguien la tiene. Y así era. De igual forma, el mismo día que ella se perdió, una chica me llama a las dos horas, después de dos horas me llama y me dice que por avenida del puente San Martín, la vio y que la quiso agarrar, ella estaba en una moto, la quise agarrar, pero no pudo. Entonces se dobló por una calle, punta arena y no la pudo agarrar. Entonces empecé a empapelar por ahí, me metí a la Villa Carbonilla que estaba ahí a la tarde con cuatro amigas. Pegué por todos lados carteles y no, nada, no apareció, no apareció, hasta que dije, bueno, se fue a otro lado, más lejos, la llevaron a otro lado lejos. Empecé a irme por todos los barrios más cercanos. Bueno, después me empezaron a llamar que podría ser en José C. Paz, en Merlo, y me fui a verla, no era. Pero bueno, no me quedé esperando a que alguien la busque, sino que salí yo todos los días a buscarla. Para vos ella es todo, ¿no? Tu perrita. Es todo, es mi hija, es todo. Y ahora, bueno, estoy feliz. No puedo creer que no le pasó nada, no tiene un rasguño, acabamos de venir de veterinario y no tiene nada. Solamente bajó 200 gramos, pero capaz que también por el estrés, los nervios, más que todo eso, pero no tiene nada. Está muy bien. Elio, te estamos escuchando. Bueno, muy bien, la estamos escuchando muy atentamente. La primera pregunta que te quería hacer, bueno, sí, China es muy, muy chiquitita, una gran suerte que finalmente la hayas encontrado. ¿Cómo fue que terminaste pagando estos 30 mil pesos? Hola, buenas tardes. Me llama el sábado, el sábado a las 12, 3 de la tarde, más o menos, 12 del mediodía, 1 de la tarde, ya ni me acuerdo a la hora. Me llama una señora, ese día, justo sábado, cumplía un mes, el 23, cumplió un mes de que ella desapareció. Me llama una señora diciendo que ella la tenía, un mes. Entonces, justo ese día, hace un mes, mirá, y me llama diciendo que ella la tenía. Entonces, yo lo primero que hago es, por favor, mándame fotos al WhatsApp. Y no espero, en realidad, no espero nada, que me mande, la agrego y le pido, por favor, que me mande fotos. Me manda fotos, yo estaba trabajando, me manda fotos y la veo a la foto y dije, es ella, porque le conozco la cara. Es ella, me puse a llorar, mis compañeras también, los clientes que estaban ahí en el trabajo, también se pusieron a llorar, porque todos sabían y gritábamos todos. Y bueno, después le pedí una confirmación, que yo era la única que sabía, mi novio tampoco, no sabía. Le digo que, por favor, me mande la foto de la panza, que le falta a ella una tetilla. Yo era la única que sabía. Me manda la foto y ahí sí, ya está, dije, es ella. Bueno, y ahí después era el sufrimiento de esperar a que me la traiga. Ese día ella no podía, se iba a José C. Paz a un cumpleaños, me dijo. Entonces me dijo, mañana a la tarde te aviso, me dice. La esperé, la esperé, no me contestaba. Después me dijo que no podía, que hoy me la entregaba. Entonces yo ayer a la noche le dije que, por favor, vuelva, porque yo estaba desesperada. Yo la quería ver, que yo tenía la plata lista, que se la iba a dar. Y ella me dijo, a las dos y media... Pero ese monto, discúlpame, ese monto ella lo puso desde el primer momento que habló con vos, te dijo, tenés que pagar 30 mil pesos. No, 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 yo lo puse, yo puse en el monto 30 mil pesos. Yo lo puse desde el momento que no supe nada. Creo que a los dos, tres días de que nadie sabía nada. Y dije, la única forma que alguien la va a devolver es si hay plata. Con recompensa. Es una perrita que... Sí, sí, porque es una perrita que te encariñas. Por más que tenga mal carácter, si conoce a la persona, ella es bonita, se encariña con las personas. Entonces, efectivamente, ella me dijo, se encariñó con ella. Me dijo, también era mi bebé, dormía conmigo, me dijo, se llama Miriam la señora. Yo le agradezco mucho igual, porque la cuidó un montón, no le pasó nada. La levantó, me dijo que la podría haber mordido unos perros. Entonces, yo no dudé y le di la plata. No, no lo dudé. Ni un segundo, le dije. ¿Y ella en ningún momento te dijo que no, viendo la desesperación, habiéndose encariñado también con la perrita? Ella me dijo, lo siento mucho que te pida la plata, me dice, pero yo lo necesito, se me está cayendo la casa, me dice, el techo de la casa. Yo la entendí. Yo creo que cualquier persona que está necesitada lo va a hacer. Sí, sí, aparte vos lo habías. No la juzgo. Claro, y aparte era una propuesta que vos habías hecho. Claro, no es que ella me lo pidió, sino que yo puse recompensa. Claro. Y le dije, mirá, tengo la plata, te la llevo ya y nos juntamos doce y media en la entrada de la Carbonilla. Había una garita, hay una garita ahí con un policía. Ella vino con su hijo de 13, 14 años, creo, y todo muy bien. Me la trajo, ella también se emocionó. Después me mandó un mensaje que estaba llorando porque la extrañaba. No, salió todo muy bien, no lo puedo creer igual. ¿Hace cuánto tiempo que la tenés a China? ¿Cuántos años tiene? Cuatro años. Cuatro años. Tiene cuatro años. ¿La tenés desde que nació? Sí, tenía 700 gramos cuando me la trajeron. Mirá, mirá. Sí, me la trajo mi tía de varadero. Imaginamos entonces el amor infinito que le tenés, ¿no? Con este chito y esta búsqueda de un mes. Estás hablando de muchísimos días y en ningún momento te diste por vencida. No, en ningún momento. Es más, algunas personas me decían como, no me lo querían decir, pero como que me daban a entender como que siendo tan chiquitita ya era más posible que no esté viva. Y yo eso no lo creía. Yo sentía que estaba viva. Aparte la soñaba, todos los días la soñaba. Mirá. La soñaba todos los días que estaba bien. Claro, pero bueno, es cierto que es muy chiquitita y si nunca estuvo sola en la calle, los riesgos y los peligros que puede correr en la calle, ¿no? Era lógico poder por lo menos pensarlo. Más que todo que se perdió acá en Juárez Justo y San Martín, donde es avenida, son dos avenidas grandes, pasan muchos autos. No sé cómo hizo para llegar, son como 30 cuadras hasta el puente. Cómo llegó bien, no le pasó nada. Nunca anduvo sola ella. Es increíble. Bueno, increíble. Evidentemente tenía que volver a vos, tenía que volver a estar con vos, ¿no? Sí. La verdad. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. ¿Vos has tenido ya otros perros o es tu primera experiencia de tanto amor con un animal? No, siempre, siempre tuve. Yo soy de un pueblito de Catamarca que se llama Belén y allá desde que nací que tengo perritos. Claro. Siempre. Y acá, bueno, acá rescato perritos. Como dije, en un tiempito antes de Navidad, yo justo agarré un perrito tipo cruza de labrador, lo agarré, lo tuve más de, como tres semanas lo tuve. Y el día de Navidad le encontré familia. Mirá. Y te hago una consulta. Vos en su momento habías ofrecido los 30 mil pesos y también hablaste de un auto en algún momento. Sí. Sí, sí, sí. ¿Querías dar también tu auto? Mi auto no, era el auto de mi prima que ella me dijo, ofrecí el auto, yo no tengo problema. Con tal que ella vuelva y vos seas feliz, me dijo. Qué amor tu prima. Cuánto amor, ¿no? Sí. Sí, porque me vio que yo estaba desesperada, yo estaba mal, me enfermé también. Estaba muy triste. Y bueno. Y ahora se terminó todo. ¿Y qué pasó con el auto? Finalmente, después desistieron de eso. Sí, no, no me preguntó en ningún momento. Ella quería la plata, estaba necesitada de plata. Bueno, así que tu prima, además del enorme gesto, se ha podido quedar con su auto, entonces. Bueno, la verdad que nos alegramos muchísimo que China esté de vuelta en casa y vos estés también tan feliz con ella. Te agradezco mucho, les agradezco mucho porque todos hicieron un poquito para que ella esté acá conmigo. Yo estoy feliz, pero súper feliz. No puedo creer que ella esté salva, no tenga nada, no tiene nada. Solo bajó 200 gramos y nada, no tiene nada. Yo estoy feliz. Bueno, nos alegramos enormemente, te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.